muy buena gente seguimos gente en el capítulo anterior nos habíamos quedado por aquí habíamos empezado ya digamos la parte con abi estuvimos en la parte del estadio se os acordáis gente que cogimos la furgoneta y estábamos dando como estábamos como de patrulla y nos atacaron nos asaltaron un grupo de de shibarita gente y nada habíamos estado por ahí metiéndonos por un sitio por un almacén y tal gente y habíamos llegado aquí de acuerdo he escuchado no gente para la forma continuar por aquí toma está lentísimo gente estábamos una b para hoy Me quedo sin munición Toma Toma en el cabezo Bien, bien Vamos a pillar munición Ostia, la hemos liado fortísimo Venga, va Joder ¿Estás bien? Qué, qué sobreviviré Ven, detengo Eh, a ver esa mano ¿Ya está? Ya falta poco ¡Abrid las puertas! ¡Que pasen! Mel ¿Qué? Tu espalda Aprieta esto lo que puedas, ¿vale? Qué mierda Ni lo he notado Eh, dos aquí Tiene una herida de bala en la mano Eh No lo has hecho mal Es casi un cumplido Vea por ayuda ¿Qué tal es? Vamos, por aquí Sit Un montón de sangre, ¿verdad? No debió ir Estará bien Estará bien Eh, ¿a quién tenemos? Eh, vamos, chica Esta es Alice Vamos, Alice Buena chica Gracias Los nuevos reclutas No me fío nada Gracias otra vez Eh, Manny, espera Vosotros seguro que sabéis lo que ocurre ¿A qué te refieres? Llevamos estacionados aquí tres días y no nos cuentan nada Deberías agradecernos el extra de acción Nos debes una Puedes averiguar qué pasa Antes tenemos que fichar Hablamos luego Gracias, tío Adiós, salud Hasta luego ¿De qué iba eso? Eh, ni idea Vale, pues ya hemos llegado aquí al A la base esta principal, ¿de acuerdo? Me hace mucha gracia porque estaba Mel en el capítulo anterior Estaba recolgándose de todos los sitios O sea, era Era la competencia directa de Spiderman Y ahora Y ahora se hace un cortecito Y la tienen que bajar Hasta del camión Registro ¿Vosotros? ¿Qué hay para nosotros? No hay nada Tenéis que ir a ver a Isaac ¿Los dos? Sí Nunca hubo tanto ajetreo Se cuece algo Hay que encontrar a Isaac Antes veamos cómo está Mel Bueno, aquí estáis viendo que están todos reunidos Y es que algo pasa, ¿de acuerdo? Vamos a echar un vistacito Porque por aquí hay un montón de cochitas Vale, por aquí hay algún que otro comentario Que puedes escuchar Tenemos aquí bombas Tenemos de todo O sea, que no está de más gente Tenemos hasta... Mira, tenemos hasta un... A ver, no sé si podremos mejorar algo Hombre, papi Vale, estabilidad Nada, gente Capacidad también me da bastante igual Porque tenemos un montón de balas Esto, gente La mira, tío Porque también han te fallado unos cuantos tiros Es que es muy gordo el puntero, tío Toma, clavados No hemos quedado cero piezas Ah, esto es increíble, ¿eh, gente? Hola, Abby Has hecho muy buen trabajo ahí Gracias ¿Has visto a Isaac por aquí? Nah Con tanta conmoción Yo también me ocultaría Fijad la cuerda del arma Lo hacen a posta Para que se vea Cómo le cae en el brazo y tal Un segundo Sí Oí lo de la emboscada ¿Dónde has ido? Ah, fue cerca de... Aquí En los almacenes Mierda Siguen cruzando nuestras líneas ¿Dónde está Isaac? Estaba aquí hace un momento Vale, gracias Vamos a ver La buena noticia es que no te has disfrutado Adiós, adiós Capachao Regalan bocadillos Ay, mira Ah, mira Eh Oye Whitney Hola ¿Qué pasa? ¿Sabes qué ocurre aquí? Ojalá Solo sé que están enviando a gente al hospital Por suministros Emocionante Sí, es verdad ¿Mola el juego? Es difícil Pero está genial Y tiene música muy buena No te molesto más Nos vemos Hostia, gente Este diálogo Nunca lo había dado Tío Siempre me lo había saltado No me había dado cuenta Es la primera vez que lo veo Hostia, qué chulo Dice ¿Mola el juego? Dice Sí, es difícil Doice Es complicado El puñetero hotline Ojo A mí Que te cojo asco No vuelvas a repetir eso Tiene mala pinta He visto cosas temores No te muevas Sí Vale Es un descarme a puñalón No Creyó Estaba mal Eh, tío ¿Estás mejor? Los calmantes van haciendo efecto Así que Sí Aguanta Y la mano Voy a conservar la mayoría de los dedos Oye, hermano Te basta con tres ¿Verdad? Hola Colega No lo haréis El chistaco Eh, vale Vale, nada Venga, gente Vamos a darle de pa'lante Lo sé Todo ha sido muy raro Podría haber sido peor Hablando del rey de Roma Eh, chicos ¿Qué tal, Melon? Con unos puntos Estaré como nueva Tenéis que convencerla De que debe relajarse Eh, Mel Relájate Sí, claro Chicos, me vendría bien una mano ¿Os importaría ayudarme? Claro Quieta ahí Aquí me quedo Relajada Nora ¿Pudiste relajarte? Oh Mandaré a algunos al hospital del oeste Ordenaron cogerlo todo ¿Cómo está Mel? De verdad Las pulsaciones del bebé son altas Pero... No pasa nada Owen debería saberlo Querría estar con ella Sí Tengo que enseñaros a él ¿Qué pasa? Seguidme Por Dios ¿De los nuestros? Sí Y cada vez llegan más Ni una palabra, Mel ¿Vale? ¿Nora? No Aún no Venid aquí ¿Quién hay en la bolsa? Mierda Es Dani ¿Y Owen? No lo sé Hace un par de días había Skars escondidos por el puerto Enviaron a Dani y a Owen a investigar Y esta mañana los guardias encontraron a Dani junto a la verga Volvió caminando Con una bala en el estómago Pinces Skars malparidos Isaac habló con él hasta que murió, pero Que yo sepa No hay más unidades yendo a esa zona ¿Y qué hay de Owen? ¿Le has preguntado a Isaac? Lo intenté Pero me echó esa Esa puta mirada suya Y me pidió que no dijera nada Así que no podéis decir nada Ya es mayorcito Estará bien ¿Dónde está Isaac? Seré discreta Tengo entendido que Los apartamentos Vale, voy a ver cómo está Mel Así que Contadme lo que sepa Sí Ah, joder ¿Por qué Isaac no ha enviado a nadie a por Owen? Quizá lo haya hecho sin decírselo a Nora Joder, eso espero Vale, si recordáis Owen era el El hombre este con el que fuimos al principio del juego Que estuvimos dando el paseo por la nieve De acuerdo Y si recordáis Se había ido de patrulla con Con Este, el tal Danny este que estaba muerto Se había ido de patrulla con él Y ahora no saben qué ha pasado con él Buscamos a Isaac Está dentro Adelante Gracias Anda, mira quién es Hola chicos ¿Una partida? No puedo Vengo por Isaac Como quieras, pet gordo Si soy bueno, ¿qué quieres que haga? Nos vemos Ah, no, pensaba que podía hablar con ellos No se me sonaba Vale, tenemos aquí una nota Dice Isaac Me ha costado tres días Pero al final le he son sacado algo al número 74 Si lo que dice es cierto Parece que la mejor opción es la costa sur La he marcado en un mapa Y lo he dejado en tu apartamento En cuanto podamos Habría que mandar exploradores a comprobarlo Aún así creo que sigue Sigo ocultándome cosas Dámonos cuantos días más con él Sargento Foster Para ahora iremos Pasa algo La costa sur Ya lo iremos viendo, gente No he hecho esto de menos Joder Odio ese olor Después de la mañana No me importaría charlar con esos tíos Y que lo digas Estos son Scars Que los tienen Los buzones ahí atrás, ¿sabes? Eh, Abby Necesitamos subir Esa que está ahí Ah Tardará mucho Dijo que lo avisásemos Vamos Señor Abigail y Manny Que no se duerma Sí, señor Subamos He oído que tuvisteis problemas Bueno, estamos bien Salvo unas heridas leves Ellos están peor Ojalá oyera eso más veces Nunca vi la base tan llena Pues espero un poco Aún faltan unidades ¿Qué ocurre, jefe? Todas estas escaramuzas No podemos seguir así Entonces ¿Qué? Tal vez otra tregua Aunque ¿Cuánto tardaría algún capullo De su banto O del nuestro En saltarse esa tregua? No Tienen que ser todos Intentamos atacar su isla y... No así No con todos Habrá una tormenta en unos días Así ocultaremos nuestro avance Encabezaréis la primera oleada Reunid a la gente Y preparaos Quiero a Owen ¿Cuándo vuelven, Daniel? ¿Nora ha hablado? En la banda de Salt Lake No existen los secretos, ¿eh? ¿Owen está bien? Por lo que yo sé ¿Y ¿Por qué no has enviado a nadie a por él? Disparó a Danny Al parecer Para proteger a un escar Y una mierda ¿Perdona? No fue Owen Será un error ¿Insinúas que Danny Me mintió en su lecho de muerte? Señor Si alguien oye eso Es hombre muerto Si lo ven, le dispararán Solo por puro placer Entonces, por favor Deja todos de chismorrear Déjame buscarlo Lo traeré y llegaremos al fondo de él No La tormenta hasta unos días de... Solo tenemos una oportunidad Esto es mucho más importante Desde luego Más que Owen Si aparece, pues genial Al menos le escucharé Intentaré llegar al fondo Te necesito, Abby ¿Sí? Sí Entiendo Genial Repasa los planos Y echa un vistazo a tu lista Ve a comer algo Hablaremos No me creo que Owen Matase a Danny Por un escar ¿Verdad? ¿Qué? No Abby No Volveré por la mañana Cúbreme hasta entonces Isaac te va a matar No hasta el asalto Aún me necesita Si Owen está por ahí ¿Cómo coño piensas encontrarlo? Lo encontraré Que pare Te voy a matar ¿Qué? ¿En serio? Para Vale Entonces ¿Por qué no disfrutas De esta vista conmigo? Genial Lo mejor Venga ¿Hemos llegado hasta aquí Para que te rajes En los dos últimos pasos? Sí Sí El trato era llegar aquí Así que Vale Esto es lo que vamos a hacer Vas a arrastrar el culo Hasta aquí Y te sientas en el borde O puedes bajar por aquí Tranquilamente Y disfrutar la vista conmigo Hay que ir a entrenar ¿En serio? ¿No te lo puedes saltar una noche? No ¿Podemos hablarlo? Se hace tarde Sí Vale No 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 Está demasiado alto Madre mía ¿Sabes? Creo que ya no puedo vivir así Abby Owen No es broma Voy a romper contigo Owen Siempre te quise ¡No! ¡Owen! ¡No! Abby Aquí abajo, capullo. ¿Ha saltado? ¿Y me lo perdí? Te estabas ahogando. ¿Y has venido a rescatarme? No. Para ver cómo te ahogabas. He encontrado algo increíble. ¿Qué? Creo que tendrás que seguirme para verlo. Owen, tenemos que regresar. Y lo haremos, en cuanto veas esto. Owen. ¿Qué van a hacer? ¿Echar a patadas a un par de luciérnagas desterrados sin un lugar a dónde ir? Puede. Prefiero no averiguarlo. Ven a ver esto. Anda. Coge mucho aire. ¿Qué es este lugar? No lo sé. ¿Quieres seguir? Desde luego. Este sitio es de locos. Creo que es una especie de... ¡Zo! Pero para peces. ¡Calla! Fíjate en esta cría. Vi esta foca el otro día. Estaba moteada. No son moteadas, son marrones. Esos son leones marinos. No. No sabes lo que dices. Yo sé lo que vi con mis ojos. ¿Qué? No. 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 La música y todo. Es increíble, gente. Échame una mano. Sí. ¿Qué es este lugar? Pues está claro que es una especie de teatro, pero para peces. ¿Eso era un gallo? Sí, soy un lobo. Y ese es mi aullido. Eres idiota. Sí, pero tú amas a este idiota, así que... ¿qué dice eso de ti? ¿Crees que usaban este velero para la función? No, diría que alguien lo convirtió en un muelle improvisado o algo así. Vamos a ver. Hay ropa de niños. Había una familia. Mira estos dibujos. ¿Qué habrá sido de ellos? Se unirían a los lobos. Sí, o los mataron los Scars. Qué optimista. Buah. Bien. Basta de barcos por ahora. ¿Quieres ver el resto del zoo de peces? ¿Crees que aún hay más que ver? Por supuesto. Vamos. El zoo de peces, ¿sabes? Hola. Ya os lo comenté, gente, que la parte del acuario es bastante importante para la historia. Voy a fijar a la pared con los mosaicos, gente. Mira, 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 mira. Es alucinante lo que hizo Naughty 2 con este juego gráficamente. Es alucinante, tío. ¿Crees que puedes pasar? Súbeme ahí. Sí. Ven. Vale. No me jodas. Mírate. Ayer levanté 85 kilos. Sí, claro. Así que echamos un vistazo rápido y después... Regresamos. Ah. A menos que no sea nada y que me supliques que nos quedemos. Eso no va a pasar. A su tiempo. ¿Hay peces ahí? ¿Alguno estará conectado con el mar? Madre mía. Ala. Eso no se ve a menudo. Oye, Owen. Sin motas. Fíjate. La que yo vi tampoco era de bronce, así que... Es muy grueso el cristal. Es una pecera en el suelo. ¿Te imaginas este sitio lleno de gente? Niños riendo, corriendo. A mi padre le encantaría esto. Sí. Fliparía en colores. Sí. Reclamo este sitio. Es mío. ¿Puedes venir? ¿Aseguro? En realidad, no. Tendré que ver lo maja que eres. Capullo. No empezamos bien. Guau. Guau, gente. Es que en menudo despliegue este juego, ¿eh? Tío, en menudo despliegue, tío. Con la morsa, ¿sabes? El mejor viaje de la historia. Despedida de Penny, 2013. El tiburón. Es increíble. El nivel de detalle del acuario es increíble. Y ya veréis más adelante. Mira, aquí tenemos una nota. Dice, niño, si encontráis esto, quiero que sepáis que no os culpo. Los ibaritas saben venderse. Entiendo que... ¿Cómo? ¿Cómo? Entiendo que creyeráis que... Ah, vale. Entiendo que creyeráis... Vale, vale, vale. Que creyeráis que estaríais mejor con ellos. Hay agua y comida en el barco. Ojo, eslo todo e idos lejos de aquí. Sé que os he controlado demasiado. Solo quería protegernos. Espero que sepáis verlo. No he encontrado antibióticos. Quiero que sepáis que os quiero muchísimo. Ricky. Sigue cuidando de Max como hasta ahora. Se lo debes, papá. Papi. Para aquí vivía una familia. ¿Crees que es la familia del barco? Tiene toda la pinta. El lugar de Max. Cerrada. Y lo que lo hace todo tan bueno, gente, es la... Este flabba también es un poco para contarte. Esto, digamos que está... Ocurre, digamos, justamente un tiempo después de lo que pasó en el hospital con Joel y todo eso, ¿de acuerdo? Por eso es Abby como que se obsesiona con el ejercicio, digamos, como para intentar olvidar el tema de su padre. Y por eso también un poco nos lo enseñan para que veamos que está aquí la Noria. No sé si habéis fijado que en la cinemática con el Isaac ha dicho que sabía dónde buscarle a Owen, que es este, y se han quedado como mirando a la Noria, gente. Y es para que sepamos que él está aquí, que es como que él se ha sentado como por su parte en el... La nota, espérate. Vamos a coger que por aquí hay un par de notas y un par de cosillas. Es que mira cómo se ve la iluminación, eh, tío. Es bestial, gente. Vale, aquí está la nota. 34 minutete, eh, por cierto. Llegamos al Ecuador, eh. ¡Adiós, adiós! ¡El popin! Dice, a respetar a tu padre te honra, pero deberías ser consciente de que intenta controlarte. Quiere hacerte sentir como cuando eras un bebé porque comportarse como un hombre lo asusta demasiado. Te merece rodearte de una comunidad que fomente y nutra un espíritu tan fuerte como el tuyo. Y Max aún más. ¡Qué rara sonar! Y Max aún más. Es muy impresionable. Si de verdad te preocupa a tu hermano, yo de ti lo sacaría de ahí antes de que se enfrente a la debilidad de tu padre. Volveremos a pasar por tu acuario en cinco días. Si quieres unirte a nosotros, enciende una antorcha en el muelle y nos detendremos cerca de ahí. Que ella te guíe. Vale, aquí estamos viendo que resulta que a los dos hijos, gente, los estaban manipulando los Ibaritas, gente, los Scars. Uno era un niño y el otro era un poquito más mayor. Sería un adolescente o algo así. Y ese, como vemos, pues ya por las notas es el padre. ¿Será este nuestro capitán? Joder. Vale, dice, papá, me llevo a Max lejos de aquí. No se puede pasar la vida encerrado en este maldito edificio. Lo único que conseguiría es heredar vuestras debilidades. Cuando los soldados mataron a mamá, te quedaste ahí plantado sin hacer nada. ¿Qué clase de ejemplo le das? Deberías haberte enfadado. Deberías haberle hecho algo peor de lo que ellos le hicieron. Quiero que Max vea lo que pasa cuando la gente planta cara y lucha por lo que quiere. Lo que pasa cuando quieren que su vida sirva para algo. Es un mundo hostil. De nosotros depende cambiarlo. Solo en la debilidad encuentro mi fuerza verdadera. Gente, esta frase es importante, ¿de acuerdo? Solo en la debilidad encuentro mi fuerza verdadera. Tal vez regresemos algún día. Si volvemos, espero no encontrarte ahí sentado como un pambarote. Pues... Sus hijos se han unido a los Skars. Dios. Bueno, pero encontramos... Estas llaves. ¿Qué coño te pasa? Es solo un cadáver, no las necesita. No entiendo cómo alguien pudo unirse a los Skars por voluntad propia. ¿Por qué no? Porque son una secta enferma. Por eso. En las zonas de cuarentena llamaban terroristas a los luciérnagas. O fanáticos. Éramos unos ingenuos. No éramos fanáticos. Explotábamos puntos de control y matábamos soldados. No es lo mismo. Solo digo que... No sueltes esas mierdas en el estadio, ¿vale? Está bien, está bien. ¿Qué le pasa? ¿Estás bien? ¿Hablamos? ¿Pruebas las llaves? Ah, sí. ¿Es esta? No. Quizá... Ya está. Vaya. Menudo currazo pintar esto. No me digas que quieres bajar ahí. Vamos. Owen. Lo último. Prometido. Intenta no... Mirar abajo. Vamos. Más bien. Mira esto. Me encantaría conocerlo. A ver. Es un Scar. Quizá lo conozcas. Dios, espero que no. Muy sólido, Max. Una destreza excelente. Entra aquí. Vaya. Sí. ¿Has visto? Te dije que eras moteadas. Sí, sí. 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 Voy más despacio. No. ¿Es esto? Es esto, ¿verdad? Te da asco, ¿a que sí? Venga, Abby. Lo siento. No lo sientas. Cuéntame. Ya sé que no tenemos más pistas. Es que... Joel sigue por ahí, ¿lo sabes? Lo sé. ¿Qué puedo hacer? Regresar. Vamos a entrenar. Tú primero. ¿Y tú qué? Me quedo por aquí con las focas. Lo siento. Ya te lo he dicho. No lo sientas. No lo sientas. ¿Y si Owen está en otra parte? Está ahí. Bajemos del tejado antes de que nos vean. ¿Puedo persuadirte? No. No sabemos qué ha pasado. Tengo que encontrarlo. Bueno, si es cierto que mató a Danny... Puto Danny. Me jode que fuera Owen quien le disparara. Joder, Abby. Muchas gracias por ayudarme a salir, de verdad. ¿Cómo piensas llegar al acuario? ¿Por la autovía? Imposible. Demasiadas patrullas me pillarían enseguida. Me apañaré. El acuario está al oeste. Basta conseguir el sol. Voy contigo. Lo he hecho antes. Con tantos scars por ahí, no. Por favor, Manny. Muy bien. Tú misma. Vale, gente. Ya volvemos otra vez al presente. Y veis que estamos yendo, digamos, como en dirección al acuario. ¿De acuerdo? A buscar a Owen. Bueno, ahí vemos gente que después de lo del hospital, Abby se quedó bastante tocada. Se quedó bastante tocadita. Y lo único ya es que se obsesionó con el deporte y tal. E intentar ir a cazar a Joel. Por eso el... El principio de... Vale, aquí vamos a echar un vistacillo. Ya veis, gente. Hay que buscar cositas. Aquí hay más. Ah, por cierto, gente. No sé si os acordaréis de una nota que os dije que no me daría tiempo a leer. Está aquí dentro, gente. Pausad el vídeo, de acuerdo, y leedlo vosotros mismos. Es que no me va a dar tiempo a leerlo. De todas maneras, lo que sí podría... Bueno, no. ¿Sabías que había alguien viviendo aquí? A ver si me da tiempo a leerlo. A ver. Dice mi hombre, mi amante. Cuando estoy contigo, el resto del mundo desaparece. Quiero volver a sentir el húmedo calor entre nuestra lengua al tocarla. Quiero volver... ¡Eso es privado! ¡Madre mía! ¿Es que vives aquí? ¿Pero cuántos picaderos tienes en esta ZC? ¿Qué? Perdón, no sé de qué hablas. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, en inglés le dice... ¿Qué? Perdón, no hablo inglés, ¿no? No hablo tu idioma, se lo dice en español. En inglés gana mucho el doblaje. Yo digo, para él vivir y leerlo, la nota es muy graciosa. Es como... Un poco como... Una nota a Manny de alguna chica con la que estuvo o algo así. Y... Vosotros leedla, gente. Vale, aquí ya nos dejan ahora nuestro aire, ¿de acuerdo? Despejado. Vamos. Vale. Deseame suerte. Cuando lo encuentres, no le des muy fuerte. Lo intentaré. En serio. Ten mucho cuidado. Adiós. Vale. Hacia la puesta de sol. Vale, pues iniciamos ya el camino. Es verdad, y él se va, ¿eh? No se queda por ahí. Pues nada, gente. Ya hemos... Ya vamos a emprender el camino, gente. Ahora es cuando empieza de verdad ya el viaje con Abby, ¿de acuerdo? Vamos a cogerlo todo guay. Y, gente, llevamos 46 minutetes. Lo vamos a ir dejando dentro de un rato, ¿de acuerdo? No vamos a avanzar demasiado. Más o menos creo que sé dónde lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? Y ya continuaremos en el siguiente capítulo, que esta parte ahora con Abby es jodida, ¿eh? Vale, por ahí se escucha un tiro. Pues es bastante jodida esta parte ahora con Abby, ¿eh? Ese cristal, ¿no? Ese cristal está doblado, ¿no? ¿Qué es esa peste? Es reciente. ¡Hostia, qué asco las moscas! Mira, tenemos aquí... Esto, gente, es importante meterse aquí, que este... Esta ventana se la salta a mucha gente. De acuerdo, a ver, vamos a echar un vistacillo qué es lo que es. Ah, vale, lo del impulso. Después de matar a un enemigo puede, digamos, como encadenar un combo de matar gente. Abby está rotísima para el combate cuerpo a cuerpo. Y... Es que este sería interesante, tío. Venga, vamos a poner el impulso y esto... Mira, vamos a crear ya que estamos un botiquín. Perfecto, gente. Let's go. Me podría encontrar algún tipo de cosita por ahí y curarme. Es que no me da la gana de tomarme un botiquín. Para un trocito. La boutique. Bueno, en verdad, recordad que hemos visto en un cartel que estamos como en una especie como de Chinatown de Seattle. Y aquí hay como tiendas chinas y tal. Esta zona mola, tío. Vale, por aquí no hay mucho, eh. Vale. Pero te vamos a echar un vistacito por aquí. Que me parece que dentro del camión este se podía entrar. ¿Puede ser? No. No había algo... Ah, esto puede ser, ¿no, tío? Sí, aquí está. Que me sonaba que había... Alguna cosita había. Y alguna de estas tiendas no se podía entrar. Es que me suena que había como más cosas que hacer por aquí, ¿no? Que no era solamente esto, ¿no? O sí. Bueno, nada. Seguimos, gente. ¡Revolver! Los charquitos. En serio, que me gusta el agua, tío. En los videojuegos, tío. Tengo que mirar que el otro día, hablando con Jara... Me acordé de un juego que es de la época de Play 3 y tal. Que se llamaba Hidrofobia. Y tenía una física de fluido increíble, tío. Y digamos como que la aventura se centraba en el tema de... Del agua, gente. Inundaciones y cosas así. Y estaba súper guapo el agua, tío. Ah, una moneda. Qué bien. Ahí está. Es verdad que no miramos a esta gente. Habíamos cogido la última, la de Machachuche, la de Ohio, Indiana. Vale. Y Dakota del Norte. Ahí va. Vale. Vamos a ver. Ojo. No era nada. Vale, gente. A ver esta parte. No, 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 no. Madre mía, la puntería. He pegado y dos o tres tiros al aire por la cara. Mirad los trozos de sesos, tío, y tal. Hostia, la de... Es que yo quería tirar con esta directamente. Que, por cierto, no hemos mirado esto. Es que ya hemos puesto la mirilla. Esto es bastante útil. Vale, ya está, gente. Pues 51 minutitos. Vamos a avanzar un poquito más. Ya os digo, ya sé dónde lo vamos a dejar. Justamente antes de la zona de tienda. Que se viene en breve, me parece. A ver, aquí... Sí, mira, hombre. Aquí hay pirulillas, gente. Tijerillas. Tenemos aquí cinta adhesiva. Alcohol. Coño, eso lo ha cogido con ímpetu, ¿eh? Tres piezas de tal. Y yo creo que ya, ¿no? Sí. Vale, si nos caemos tenemos que volver a subir, ¿eh? O sea que... Mejor no caerse. Mira, 20 pirulas, gente. Pues, espérate, ya tenemos para mejorar algo más, ¿eh? Ah, por uno, tío. Ah, tío, es que esto me da mucha pereza, ¿eh? Mejorarlo, pavo. Venga, va. Me da mucha pereza, pero es que es los dos últimos que nos dan los de las más dagas y cosas así. Las dagas son imprescindibles porque había diferencia de él y no tiene navajilla, ¿de acuerdo? Que ella te guíe. Pronto. Mira, es que guapo el detalle de la pared y tal. Pronto aprenderemos un poquito sobre los... Los ibaritas, ¿de acuerdo? Aprenderemos un poquito más. Esta habitación también se la salta a mucha gente. Bueno, os digo, se la salta a mucha gente porque a mí alguna que otra vez... Cuando voy rápido me la salto. Vale, explosivo. Perfecto. Gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Pensaba que... Que iba un poquito antes la parte que os decía. Va justamente después de esto, pero es que no nos va a dar tiempo. Llevamos 54 minutillos, gente. Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿de acuerdo? Continuaremos ya en el siguiente capítulo que ya iremos de camino al acuario. Quedan unas cuantas zonas más. No tardaremos mucho en llegar al acuario, ¿de acuerdo? Y... Bueno, no demasiado. Yo creo que en dos o tres capítulos llegamos al acuario, ¿de acuerdo? No, hombre, dos... Sí, en un par de capítulos. Tres no. Yo creo que en dos capítulos llegamos al acuario. Y... Nada más, gente. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Si encontramos a Owen, si no lo encontramos, ¿de acuerdo? Y veremos cómo continúa la historia, gente. Os recuerdo que seguimos por Seattle día 1, ¿de acuerdo? Que digamos... Ahora mismo estamos un poquito... Cuando Dina y Eli han llegado ya a Seattle y están, digamos, como yendo por la zona del... Bueno, un poquito más, ¿eh? Yo creo que esto es un poquito después de cuando fuimos, os acordáis, ¿no? A la sinacoga con la gasolina y tal. Creo que un poquito más tarde esto. Pues nada, gente. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme, gente. Espero que hayáis disfrutado del capítulete. Y nos vemos en el siguiente, gente. Chao.